Campana Campana Recogido tu rebaño Adonde vas Pastorcillo Voy a llevar al portal Requesos, Manteca y Pino Belén, campanas de Belén, que los ampieles tocan, que no hay más detrás. Belén, campanas sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al amiguito, Dios. Belén, campanas de Belén, que los ampieles tocan, que no hay más detrás. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor, si yo voy a llegar al portal? Requesol, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ampieles tocan, que no hay más detrás. Belén, campanas de Belén, que los ampieles tocan, que no hay más detrás. Que no hay más detrás. Belén, campanas de Belén, que los ampieles tocan, que no hay más detrás. Belén, campanas de Belén. Gracias por ver el video.